Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Me acompañan en esta atención a medios el comisario de la exposición que se inaugura hoy en este Centro Miguel de Libes, Julio García Merino, y también el pianista que nos va a acompañar en el concierto de hoy, Javier Perianes. Hoy rendimos un homenaje a Jesús López Cobos. Jesús López Cobos, como todos saben, nos dejó el pasado 2 de marzo de este año, pero siempre seguirá con nosotros. Él era uno de los mejores de los nuestros, Premio Castilla y León de las Artes, una persona querida y reconocida, no solo en el ámbito musical, sino en todo el ámbito cultural de Castilla y León. Jesús López Cobos fue durante años director principal invitado de la orquesta y posteriormente director emérito. Él ha acudido a dirigir a la orquesta en numerosas ocasiones, en 37 ocasiones se subió al pódium de esta orquesta, de esta sala sinfónica, que desde hoy lleva su nombre. Quiero reconocer su profesionalidad, quiero reconocer su excelencia, pero también su gran humanidad. Jesús López Cobos era una persona muy atenta, era una persona que siempre estaba pendiente de la orquesta sinfónica de Castilla y León, de sus músicos, de sus actuaciones, de sus programas, una persona, un torresano, que siempre tenía a Castilla y León en el corazón. Y nosotros hoy queremos rendirle un homenaje, y lo hacemos en este auditorio donde él dirigió la orquesta en 37 ocasiones, como les decía, con el nombre que queremos dar a esta sala sinfónica de nuestro Centro Cultural Miguel de Libes. Con una capacidad de 1.712 personas, a partir de hoy esta sala sinfónica rinde un homenaje a uno de nuestros mejores directores de orquesta, a uno de los directores de orquesta españoles de mayor reconocimiento internacional. Junto a esta sala, que hoy inaugura su nombre, también presentamos una exposición, en este mismo Centro Cultural Miguel de Libes, en el Pasillo Interactivo. Una exposición que bajo el nombre de Jesús López Cobos, Pasión y Razón, quiere ser un reconocimiento a su vida y también a su obra. Queremos ofrecer parte del magnífico legado que tenemos suyo. Y así podrán apreciar documentos fotográficos, vídeos, portadas de libros, partituras... En definitiva, podrá acercarnos un poco más a la vida y a la obra del genial director. Y es una muestra que ha sido comisariada por Julio García Merino. Julio custodia el archivo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y custodia buena parte de los objetos que hoy van a poder disfrutar en esta exposición. En definitiva, quiero que mis palabras sean de agradecimiento, sean de reconocimiento, sean también de cariño hacia su familia. Nos acompaña hoy Brigitte, su mujer, y es un día emotivo para ella y emotivo también para todos nosotros. Tenemos también el placer de que nos acompañe el alcalde de Toro, de su ciudad natal, y de todos los amantes de la música que hoy van a rendirle un homenaje. Y en este capítulo de agradecimientos y reconocimientos, quiero destacar que hoy es un concierto importante para Castilla y León. López Cobos tenía comprometidos tres programas, seis conciertos en esta temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Hoy, precisamente, sería el sexto concierto dentro de los tres programas, un concierto en el que le iba a acompañar al piano, el pianista Javier Perianes, quien hoy ha querido estar también con nosotros bajo la dirección de Andrew Gurley, nuestro director titular de la orquesta. Señalar que López Cobos va a estar siempre en la memoria y en el corazón de todos los amantes de la música, de los castellanos y leoneses, y que en la próxima temporada le rendiremos dos nuevos concierto homenaje. Uno de ellos, aquí en la Sala Sinfónica, que ya lleva su nombre, en la Sala Sinfónica López Cobos, y el segundo de ellos será ofrecido por la Hostil en su localidad de nacimiento, en Toro. Sin otro particular que reconocer su magnífica... Gracias. Gracias.